El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, sigue ponderando como positivo el resultado electoral del pasado 6 de julio. Dice que a pesar de que el gobierno federal metió no la mano, sino el cuerpo entero a la elección usando recursos públicos, programas federales y a los siervos de la nación, pues se salió adelante y acusa que el gobierno federal permitió la intromisión de la delincuencia organizada a favor de Morena. A pesar de todo, contra todo, un proceso electoral que desde el centro estuvo manipulado, porque el Ejecutivo Federal no metió la mano, metió el cuerpo entero, porque usaron recursos por doquiera, recursos del gobierno, programas federales, siervos de la nación que fueron los operadores y movilizadores de Morena y además se metió la delincuencia organizada sin precedentes en todo el país.